Hola, qué gusto saludarles, bienvenidos, de verdad no saben ustedes qué placer poder platicar, sobre todo los lunes que se come frijol con puerco, aunque la entrevista va a ser un poquito más complicado porque la persona que invitamos para que pudiera platicar con nosotros, pues es un personaje muy importante, además está diciendo que ya no comamos grasas, azúcares y demás, entonces yo voy a hacer puj mi frijol con puerco al término de la entrevista con el señor Raúl Paz Alonso, que es el senador de la república, que hoy nos da mucho gusto que vengas a nuestras oficinas a platicar con nosotros, Raúl bienvenido. Gracias Manuel, gracias por la oportunidad que me das de hablar con tu público y contigo. Oye, hoy no comes frijol con puerco. Sí, con agua, con un vaso de agua bien fría. Oye, ya ve que los lunes invitamos a personalidades para platicar después de las cosas que hacen, de lo que aspiran, de lo que han hecho, de lo que han dejado de hacer y de que muchas veces lo que suele ser un personaje público se escudriña de una manera diferente. O sea, a lo mejor yo puedo estar en una embarcación en Progreso con una, mi familia y con una cerveza a la mano y me pueden ver 20 y no pasa nada, pero cuando un senador lo ve en un catamarán de pronto las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero bueno, Raúl, 44 años, ¿es o 45? 44. ¿Estás chavo? Soy del 76, 21 de febrero del 76. ¿Y ahora te dedicas a ser o quieres ser vegetariano? Estoy, llevo desde noviembre del año pasado un poquito. Pero si es en serio, ¿de verdad? Bueno, sí. La verdad... ¿No estás enfermo? No, no, no. No como, no estoy comiendo muy poca carne, muy poca. Pescado, sí. Nada de pollo. Ok. Y tratando de comer mucho, mucho verde. O sea, nada de puerco. Poquito puerco, sí, puerco, porque hace mucho que no como, sí, sí, poco puerco. Si hay en una mesa, no es que no lo coman, no, no, no. No, es que no puedo entender. Imagínate que si llegas a un bar, a una cantina, pues adiós. Hay papas, hay papitas, papitas, hay zanahoria, hay tomatito. ¿Chicharrita? Chicharrita. Cierto, tiene puerco, pues a ver, a ver, te puedes poner puerco. ¿Y qué culpa nos tenemos nosotros con la iniciativa de Raúl? Bueno, pero ya es de la primera. Ahorita te habló de la iniciativa. Oye, este, tú empezaste la iniciativa, la iniciativa privada, y luego te pasaste al servicio público, y estabas en Diconsa, si no me equivoco. Estuve en Diconsa, de delegado de Diconsa, y de ahí busqué la diputación. ¿Logal? No, federal. Federal, claro que sí. Jugué la interna del PAN, la gran ventaja de un partido democrático como el PAN, aunque también a veces hay que cambiar de estrategias dependiendo de las circunstancias. Entonces, jugué una interna del PAN, y te hablo con toda sensatez, con la aspiración de, digamos, de querer ganar, pero de aprender, de que si no ganaba no pasaba nada. Y ganaste. Y gané la interna. Gané la interna, pues jugué la diputación del cuarto distrito federal, lo recuperé para el PAN. Fui la única diputación de mayoría de casi el sur sureste, porque esa vez, en 2012, pues la verdad, el PRI arrasó con Peña Nieto. Bueno, y ahí fue mi primer tema en el servicio público, pues, sin trabajar en el gobierno federal, mío, 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 ¿no? Pero qué pesado, ¿no? Sí fue un salto padre, pero, o sea, difícil, pero muy padre. Tuve mucha suerte. Creo que me considero con mucha suerte en el paquete. Es que sí, imagínate cuánto tiempo tenías en el servicio público, luego vas a un cargo de elección popular. Pero me metí al tema federal porque solo había, lo hice por congruencia, dije, yo solo he trabajado en el gobierno federal, he aprendido debilidades y fortalezas del gobierno federal, pues, porque mucha gente me dijo, ser diputado local, ser regidor. Es que se supone que es como la especie de escalera, ¿no? Donde yo había aprendido y había estado en lo federal, dije, a lo mejor desde el Congreso federal puedo cambiar mi experiencia. Programas, todo sí. Entonces, esa fue mi lógica. Y te digo, pues, llegué a la diputación, tuve mucha suerte, la verdad, una diputación de muchos consensos, el Pacto por México, o sea, una diputación que puede tener críticas, pero creo que donde privilegiaba mucho la política. Me tocó estar ahí, tenía buena relación con el coordinador, me dio oportunidad de encabezar algunos temas, eso me ayudó a generar experiencias. Chavo, chavo. Sí estaba yo, chavo. Y de ahí, pues, dije, pues, ya gané la meta de Mérida, me ilusioné de jugar, quería jugar, quería ser alcalde de Mérida, empecé a hacer ese trabajo, historia ya conocida, no fui el candidato, también me sirvió. Los errores son grandes, más de eso, cuando se aprenden de ellos, aprendí muchísimo de mi experiencia en todos los aspectos. Cuando fui diputado a querer ser alcalde y que no fui, bueno, luego, pues, fui diputado local, fui diputado local, fui presidente del PAN, coordiné la bancada, la verdad me ayudó muchísimo la experiencia que había tenido en México, de un poco del privilegio de la política. Es que, como que te fuiste en contra de la lógica, ¿no? Se supone que un político arranca, a lo mejor, pintando bardas, voceando, pegando cosas, haciendo campaña, después buscas una posición municipal, luego ser regidor, diputado local, un diputado federal, senador, alcalde, gobernador, ¿no? Pero, 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 pero nuestros otros alcaldes nunca han tenido puestos federales, y han sido muy buenos, o sea. No, 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 sí, es una lógica que más o menos ahí quedan los políticos en general, es una secuencia. Es una lógica muy del PRI, era. Bueno, sí. Es una lógica muy del PRI. Oye, tienes toda la razón del mundo. Es así, en el PAN, en el PAN es un poquito más difícil. 1-0, punto para decir algo. Sí, exacto. Esa es una... Pero, bueno, es una lógica también, el PRI gobernó 70 años, es una lógica muy política. Bueno, en el caso del PAN no es así, tienes toda la razón del mundo, tú de una posición te fuiste a una posición federal, luego volviste a una local que te ayuda, y ahora... Soy senador de la República. Hace algunos días dista con usted que es el alcalde. Oye, ¿te casaste a los... Me casé a los 28. Con Ceci. Con Cecile. Oye, y te puedes encontrar con ella en las boletas de linterna, ¿no? Esperemos que no, no, creo que no, creo que no, como tenía una linterna contra ella, porque es la madre mía. Pero ella dijo, ella dijo que quiere también. Sí, yo también quiero ser alcalde. Y ella quería desde antes, antes de que saliera Renan, ella estaba buscando... Sin duda, y tiene las tablas para pedirlo y hacerlo. Sí, nada más que hay que recordar que Cecile nunca estaba en una... No había estado nunca en una boleta de elección, está en esta y pierde, ¿no? A pesar de toda la... De toda la... Mira... No, no ganó la elección. Sí, bueno, ganó la elección. Pero Cecilia recuperó muchísimos votos en ese... Ah, no, no, por supuesto. No, no, no. A lo que voy es que... Y si fue un conjunto... Perdón, porque como era presidente del PAN y de Apasón, yo estuve en esa construcción. Si fue un conjunto de factores donde todos nos pusimos, donde pensamos en la alineación, podíamos ser lo mejor, para, como fin principal, ganar la gubernatura que se logró. Claro. Mantener media que se logró. Y bueno... Sí, los puntos. Y mantener espacios. Y creo que Cecilia, digo, porque... Y no la vine a defender ni mucho, pero creo que... No, pero está bien, estoy de acuerdo. Creo que no hay que... No se vale decir que su única aparición es que perdió, porque pudo haber sido candidata por otro distrito. Sí. Y ella se sacrificó a jugar una. Claro, pero sí perdió. O sea, realmente pierde la elección contra Roger Ailar y, bueno, se va por cuestiones de votación. Y además está como diputada. Digo, estamos haciendo un recuento, tranquilo. No, no, tranquilo. Sigue siendo uno cero favores. Oye, te casas, eres un hombre feliz, tienes tres hijos, dos niños y una niña. Tengo unos gemelitos de cinco años y una niña de dos. Me tocó entrevistar a tu hija, creo que el Día de las Madres de hace... Te divorciaste en el 14. 14. Como en el 15 o en el 16. Creo, para el Día de la Madre, yo entrevisto a Ceci y va la niña, este... María Sofía. Por cierto, que puede ser política esta mujer a lo largo de su vida. O va a ser gran política o va a odiar la política. Porque pues cuando está en estos extremos... No, pero yo creo que sí, porque me acuerdo que lo sé y hablábamos... Si le gusta, ojalá. Porque anda con su mamá y luego ve que su papá está en todos los medios y lo demás. Oye, tres hijos, la más grande es la niña y dos barrones, ¿no? ¿Cómo vas con el IRREM? Muy bien, gracias. ¿Te has pagado tu pensión alimenticia sin problema? Todas sin problemas. Bueno, espero que te llegue. No, no, no. En ese sentido, la verdad, tengo mucha suerte. Las mamás de mis hijos son grandes, grandes personas. Y tengo... Me llevo bien con ambas. Y privilegiamos a los niños, que es lo importante, ¿no? Que es lo importante. Y en ese sentido... Y a veces hasta ayuda en términos de tener más calidad con ellos. Oye, Raúl, hay muchos amigos importantes, artistas y políticos, ¿no? Tengo, de hecho, uno de mis cualidades es que soy amiguero. Sí, tengo muchos amigos. ¿Y te gusta la fiesta, digo? Me gusta, como todo. Me gusta divertirme, sin duda. Creo que la alegría de la vida... O sea, si uno no es alegre, no puede generar alegría en los demás. Y lo que uno haga, pues tiene que hacerlo con alegría para generar alegría en los demás. Oye, es que yo hacía la analogía porque es lo mismo que yo salga, que soy Juan Pérez, ¿no? Y que yo tomo una cerveza en algún lugar, a que tú lo hagas y que te tome una foto y se vuelve un escándalo, digo. Yo entiendo el tema. Si hablas de lo del catamá, no fue una buena foto, obviamente, pero estaba yo en Quintana Roo. ¿Debieron haberte avisado? No, no, no. Donde yo no subí nada, no sé cómo la rastrearon. Qué bueno que soy tan importante, que siguen todo ahí de mi vida. Pero bueno, lo mejor para los que lo hagan es... Pues esa es la vida pública, Raúl. Sí, pero tú vas a Quintana Roo ahorita y no... Estoy de acuerdo contigo. Y vas y están todos los barcos de afuera, pues turísticos, son muchos más rentados. Y nadie tiene un tapabocas. Estoy de acuerdo contigo. Y había niños, había... Pero entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. No, 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 tranquilo. No, no. Mira, yo estoy de acuerdo, por eso hago la acotación. Cuando es una persona pública, se vuelve de verdad. Sin duda. Porque además algunos perdemos algunos medios, aunque no publicamos, son muchos tipos de cosas, pero sí perdemos mucho esa línea entre lo público y lo privado. Pero un amigo mío, que también tú conoces, que está ahí, me decía, es que tienes que entender que no hay línea entre público y privado. Y claro que sí lo hay. Digo, porque una cosa es mi familia y mis cosas, lo que hago. No sé, se me antoja que yo puedo estar con mi esposa y mis hijos y mis nietos en la playa. Claro. En casa de la playa y en ese momento pasa alguien y me ve con mi nieto abrazado, me toman la foto y pueden poner, ¿no? Oye, espérate, estaba en mi casa. Así es. Digo, no voy a justificar a Raúl. No, no, no. En el sentido, si estabas con tus amigos y en progreso, en progreso. En Cancún... Peligroso que hubiera estado en progreso. Claro, claro. No, pero... Fíjate. O en Yucatamba. Claro. Donde las reglas son distintas. Pero en Cancún, pues ya está. No, sí, digo, repito, no es una buena foto, ni yo quise que salga. Salió, el que lo hizo con la intención que lo hizo, bueno, que la haga provecho. No existe mala publicidad, Manuel. No, pero es porque tú la tomas de otra manera. Yo lo creo y si... Digo, qué bueno, y así lo pienso yo, lo digo igual con toda sensatez. Qué bueno que mis errores sean esos en otras cosas. Porque creo que en la política prefiero que digan que me fui a Cancún a un catamarán. A tomar un entrado. Iniciar, estaba tomando, había niños y todo, era el domingo. Bueno, me tomé una cerveza, pero no era fiesta. No importa, si te estupas en dos o tres, no pasa nada. Si hubiese sido, no era borrachera, va. Borrachera aquella... Esa era más fiesta. ¿Cómo se llamaba? Ahí estabas. ¿Cómo se llamaba? Con aquella... Montana. Esa sí fue fiesta. Hace mucho. No, o sea, la realidad, lo que te quiero decir es que... Digo, no lo aplaudo, porque entiendo lo que acabas de decir entre la línea pública y lo privado. Pero, a ver, que me frieguen por eso. A ver, a la gente, si yo fuese dueño de una empresa, a mi gerente yo le pediría cómo van las ventas. Al de costos, cómo van los costos. Si él sale y se va a emborrachar o hace esto, a mí, mientras me resuelvan los costos, me resuelvan las ventas, yo estaría tranquilo. Digo, a lo mejor hay que cuidar cosas. No lo justifico, no sé si lo que esté... Entiendo. Yo estoy de acuerdo con ti. Pero lo que quiero explicar, a cómo lo analizo yo. Yo estoy de acuerdo. Y me gusta ser auténtico. Porque creo que en la política, lo que menos hay es autenticidad. Porque desde que los asesores, desde que se acercan a ti, te dicen cómo te tienes que vestir, qué tienes que decir, qué tienes que hablar. Entonces, de saque no estás conectando con la gente, porque no estás siendo tú. Yo tengo miles de defectos. Miles. Pero trato de ser yo siempre. Y eso me ha servido. Soy yo. Con mis defectos y con mis virtudes. Soy yo. Y esos son los errores que cometes, errores, voy a encomillarlos, que son muy criticables. Sí, sí, son criticables. Y a la gente que los critique y los ve con la dimensión que los ve, también la respeto. ¿No te dejas coachear? Sí me dejo coachear, claro. Y me he dejado coachear y he aprendido. Pero sí creo que si me dedico a esto que tanto me gusta y me apasiona, no puedo perder mi autenticidad. Porque en mi autenticidad es como yo conecto y en mi autenticidad es lo que yo quiero hacer. Y ahí podemos pasar a la iniciativa si quieres. ¿Por qué lo hice? Porque creo en la salud de los niños. Creo que tengo que, tengo la oportunidad de hacer algo por las siguientes generaciones. ¿Y por qué no lo voy a hacer? ¿Tus hijos no comen un gancito? Sí, ellos lo comen, pero que sepan qué comer. Exacto. Ah, ok. Que sepan qué comer. Es ahí el punto. Porque lo primero que me dijeron, Manuel, es Raúl, te vas a meter en un problema con las grandes empresas. ¿Y sabes qué ejemplo les dije? El ejemplo que te acabo de decir desde 2012 a 2015. Desde 2012 a 2015 yo hice todo por ser alcalde. Intenté mil cosas y sí cuidar cosas y acabé no siendo. Y siento que muchas cosas me traicioné a mí mismo, cosas que yo pensaba que se podían hacer y no las hice. ¿Sabes qué? Estoy hoy en el Senado, quiero luchar por esto, lo voy a hacer. Y no quiero perjudicar a nadie, al revés, quiero ayudar a todos. Un poco es mi expertise. ¿De tu equipo alguien te ha dicho, eso está mal? Porque vas a afectar a las grandes empresas. Obviamente, me dijeron que tenga cuidado y gente que me aprecia. Pero, que tengas cuidado. Y le entendí, no, no, en el matiz que le dé. Ah, ok. Y le expliqué un poco lo que he explicado aquí. O sea, a ver, no es nada contrario, al revés, es ponernos todos a discutir este tema porque todos ganamos y sale bien. Todos. Esa es mi visión. Yo sabes que creo que las grandes empresas, como se llamen Pepsi, Coca-Cola, las Bimbo, las que tú quieras, van a, tendrán que poner a prueba a sus creativos para buscar la manera de, además, bajar al producto y colaborar en esta situación que todos sabemos que somos un país de gordos y obesos. ¿Y cómo ayudarlos a ellos? Porque yo también he dicho, a ver, si hay que reformular, porque tiene que, y cuesta, también el gobierno ayuda a los entornos con impuestos. O sea, a ver, todos tienen que ceder algo. Lo que no puede ni el gobierno no ceder, ni tampoco la iniciativa privada. Todos cedemos. Y además, en una causa tan noble que son nuestros niños y niñas del país y de Yucatán y de México. ¿Sabes qué pasa también? Yo no sé si estos cinco meses de encierro, de pronto los mexicanos ya no, como que ya no creemos en los políticos, ¿no? Hace mucho, no son los cinco meses de encierro. Pero ahorita más, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, a un subsecretario diciendo un día una cosa, a otra, a un presidente de la República que no quiero usar el cubre. O sea, no vamos a hablar de esto, pero de pronto ya no, ¿no? Vemos a un Samuel García, que es amigo tuyo de Nuevo León. Digo, la verdad es que a mí me dio envidia como comía sus chuletas. No, con su esposa, pero ese tipo de cosas de pronto, y ahora salen diciendo, pues vamos a cuidar a los niños, ¿no? Pues para creer en los políticos, hay que ser auténtico, para empezar, para que crean en ti. Por eso, o sea, que un político tome una cerveza, ¿qué tiene de malo? Se la puede tomar como tú dijiste. Sí, estoy de acuerdo. Pero todos tenemos que acelerar esta falta de credibilidad del sector público. Ahora voy a decir con toda autoridad lo que, pero lo pensé un poquito, pero todos tenemos parte de culpa, mejor los políticos más, los que estamos, pero todos, los medios la tienen, la sociedad, porque pides una cosa, exiges otra, o sea, el tema de la corrupción, nadie quiere un gobierno corrupto, pero bien que, ay, si hay que dar la mordida, la damos, ¿no? Oye, que para mí esto, para mí otro. Entonces, a ver, no se vale, pero cuando te paras, no, los políticos son corruptos. Oye, y eso se, y pasa en todo el mundo, no es un tema de México, pero hay que aprender a proyectar lo que queremos como sociedad, entonces, a ver, queremos políticos que den resultados, pues demos esa oportunidad, y cuando no den resultados, castígalos, pero no los castigues por otras cosas, porque desgasta, te lo digo. Y además, a ver, el caso de Montana que acabas de platicar, hasta el día de hoy me sigue fregando por eso. Oye, yo tengo una niña de 12 años, que entra a internet y me siguen fregando, hasta los delitos tienen condenas que, que, es un error, lo que sea, que se cumplen, y te siguen, y te dicen con toda la hazaña del mundo la gente, y cree que es esa estrategia. Repito, que les haga bien, pero, pero creo que no se vale. Y es que si ahora vas a buscar una candidatura, seguramente, seguramente en redes sociales se va a volver, digo, no, 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 no pasa nada. De acuerdo, de acuerdo. Porque además, ese error ya lo sabe, ese error ya lo viví, pero lo que te quiero decir es que, a veces, a grandes, a gente con muchas ganas de cambiar muchas cosas, los desinflan dicen, a grandes meto en esto, sabes que yo sigo en mi metro cuadrado, viendo cómo ayudar, y ni modo, no me meto en la política, que la política tiene muchas cosas, pero cuando luego hacer cosas positivas, el efecto es multiplicador. Sí, además, ser político tienes que tener esa habilidad, si no sabes aceptar, digo, la verdad es que hay muchas cosas que se inventan en los políticos, y si no estás preparado, mejor, mejor déjalo, ¿no? Claro, tiene la piel muy sencilla. Oye, y las redes sociales han venido a terminar con eso. Cualquiera sea el empoderamiento del anonimato, cualquiera, y te dice lo que sea, y te inventa lo que sea, y mañana te inventan algo, y le meten 5 mil pesos de pauta, y en lo que tú dices que no, ya te fregaste, ese es un problema que, pero el problema entonces no nos quejemos con la sociedad que tenemos, si estamos en esta dinámica todos, pues eso vamos a tener, cada quien cosecha lo que siempre. Oye, Raúl, vas a buscar la alcaldía de la Ciudad de Medellín, lo diste a conocer hace unos días, llegaste con tus papás, con tus hijos, en el ámbito familiar, decir, voy, quiero ser, ¿no? Es una ambición legítima que tengo. No es una obsesión, es una, yo quiero, si no se puede. Si algo he aprendido es que el desapego hace que las cosas fluyan, entonces es una expresión legítima, creo que hoy soy mi mejor momento político para hacerlo, creo que puedo ser además un factor de unión de muchos grupos dentro del PAN, creo que sin duda lo puedo ganar, creo que puedo ser buen alcalde también, y puedo aportar a mi ciudad, nunca he tenido un puesto ejecutivo, me he querido calar en eso, no he querido, siempre he estado en el legislativo, y creo que los talentos y defectos que tenga pueden servir con los talentos y cierro. Sí, 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 sí. Y además no es lo mismo. No, no es lo mismo. Tener tú como primera figura alcalde o gobernador, decir, determinar. Tienes la capacidad de que tus acciones se puedan ver más rápido. En el legislativo, sí, cargas más en verlas. Sí, pero es diferente. Una cosa es que tú, por ejemplo, se apruebe esta ley, que ya presentaste, que va a llevar un periodo largo. Y va a ser un trabajo de muchos, y a lo mejor pasa, y uno se siente orgulloso de lo que pasó, pero no eres... No, y además cuando esto se aplique, si se aplica, si será positivo en enero o en febrero, pues no va a ser la iniciativa de Raúl Paz, va a ser la iniciativa del Senado de la República o del grupo parlamentario de tu partido político, ¿no? Sí, de todos. Y en cambio, como alcalde o gobernador, hay obras que dejas huella, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es una manera de trascender un poquito más, o sea, más directa, ¿no? Los resultados se ven más rápido y eso motiva, me imagino, me imagino, o sea, porque motiva. Entonces, cuando tú ves que las cosas se están haciendo bien y generas una estrategia, pues, me imagino. Oye, Robert, ¿qué calificación le das al trabajo hasta el momento que lleva Renan Barrera del 1 al 10? Yo creo que le doy 9. Un 9. ¿Y a Mauricio Vila? 9.5. ¡No! ¿En serio? ¿Sí? ¿Así? A ver, para lo que está viviendo, o sea, es como si me preguntan, digo, con todo respeto a ambos, el examen de Harvard o el examen de una universidad un poco, o sea, es que es una tarea mucho más difícil el gobernador que la que tiene el alcalde, porque el alcalde, además que es la segunda vez que es alcalde, la ciudad de Mérida, gracias a los rubios del pan, no es que funcione sola, pero tiene una dinámica muy, 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 muy agarrar un gobierno, después de mucho, mucho no haberlo gobernado, con las características del gobierno federal, con lo que le tocó, a ver, y no me queda duda que está dando su mejor esfuerzo, que es lo que vale, y sí creo que lo está haciendo bien, comparando con las circunstancias. Oye, y eso se vuelve como una especie de... Yo te dije 10, porque me iba a ver muy, me iba a decir, no es cierto, yo no es 5. No, no, yo te voy a decir, si a mí me dice la calificación de Mauricio, a lo mejor, por las decisiones que se está tomando, yo diría que este es el peor momento para ser gobernador. Claro, los tiempos dicen que son perfectos, yo creo que no son tan perfectos, ¿no? Claro, yo confío en su capacidad, en su instinto, y se lo he dicho personalmente, y creo que, y además es una persona sensata, si una decisión ve que no funciona, no es ese ego que no, que pasa mucho en el gobierno federal, o sea, aquí... Me monto en mi canalista, no. Sí, lo cambio, ¿sabes qué? Lo es, lo es, lo es en su vida normal, y lo es como gobernador, y eso vale mucho en la política, porque en la política a veces aceptar errores es complicado por ego, pero Mauricio yo sé que es un político sensato. Oye, Raúl, senador de la república son 6 años. Son 6 años, pero pueden ser 3 y que vayan mis suplentes y vengo el 20. Claro, pero sí, eso es iba, o sea, es tanto las ganas, el amor, el cariño que le puedas tener a tener una posición ejecutiva de dejar, digo, voy a hablarte tal cual, ¿no? Mucha gente busca, ¿por qué quieres ser 3 y que vayan, por son 6 años, de ganar 108 mil pesos, ¿no? 70 y tantos mil efectivos, no sé qué. ¿Para qué me complico? Digo, en el sentido de, además puede ser una elección interna primero, que puede ser contra el mismo Renan, puede ser contra Cecilia, puede ser contra Lisha, puede ser, digo, estoy sin querer, te he dado otros nombres, que están así que, Manuel Díaz, y hay 5 o 6 del PAN que quieren ser alcalde, eso es uno. Dos, a lo mejor yo no sé cómo ven el PRI, Morena, los demás partidos políticos, y luego seguir otra instancia que es otra campaña, que ya estás acostumbrado a lo que ya pasaste. Y me quedo con la capacidad de construir las alianzas hasta con otras fuerzas políticas. Por eso, pero a lo que voy es... Porque es lo que necesitamos, además. Necesitamos alianzas. Si algo hemos detectado, hemos, el proceso de la política en México ha sido partidos políticos hegemónicos. Luego, nos fuimos independientes y los independientes no funcionaron tanto. Ahorita creo que hay que hacer una gran alianza ciudadana, pero con todos. Y si un partido es bueno en un tema, oye, que alguien de ellos se encabece eso. Si otro partido bueno es otro tema, también. Y si el PAN es bueno administrativo, pero hay que tratar de construirlo. Yo sí creo que hay que construirlo. ¿Es todos contra Morena? Bueno, Morena hoy, en Yucatán, Morena es la segunda fuerza después del PAN, entonces, pues normalmente es el rival a vencer. Pero habría que construirlo. Yo soy el que quiere construirlo. Esta semana, la semana pasada, apareció un ranking de preferencias electorales y sale con el 68%, ¿verdad, Tommy? Sí, el 68%, no, Morena, como primera fuerza política en el país. En México, claro. En el país. El segundo lugar aparece el PAN con un 13%, el PRI con un 8%, creo que estaban los independientes con un 3% y un 2% Movimiento Ciudadano. Pero, bueno, todo eso cambia cuando pones nombres. Y por marcas, pero pones nombres y en los estados cambia mucho. Pero, ve, Raúl, por ejemplo, el caso de Ceci, ¿no? Sí, sí. Roger Aguilar es un personaje, ¿no? Es un tipo, a mí me dio clase nada más, pero un tipazo, ¿no? Como Ceci es una extraordinaria mujer. Sí, claro. Sin embargo, Ceci hizo una campaña de barrido, cañón, digo, la verdad. Además, había estado en invitamiento años y DIF, etcétera. Conoce bien. Y todo el mundo la conocía y, sin embargo, las votaciones no fueron. Bueno, digo, a lo que voy, ¿qué le hizo ganar a Roger Aguilar? La marca. La marca. Sí, sin duda. Sin embargo, siendo Cecilia lo que es, ¿no? Voy a decirlo con todo respeto, porque Roger después falleció. Era un desconocido, si quieres manejarlo de alguna manera. Sin embargo, en la marca morena, con lo que traía Andrés Manuel, como él y muchos, a eso me refiero. Sin duda, la marca juega. Y más Morena, que era una marca nueva, y más en el 2018, que Morena estaba en el top. Y yo creo que la marca ha bajado, sin duda, porque ha habido muchos errores. Yo creo que el presidente ha perdido popularidad. Ahí está. Ha habido mucha expectativa que no ha generado. Entonces, creo que la elección... Pero sigue fuerte, ¿eh? Sin duda. Sigue fuerte. A pesar de la pandemia y lo mal que se ha manejado para muchos de nosotros, sigue fuerte. No, sin duda. ¿Y sabes por qué sigue fuerte? ¿Sabes qué me asusta de este país? Perdón que te interrumpa, senador. Sí, no, no. ¿Tú sabes que el político que salió con las expedidas más altas fue López Gatell, el rockstar de la salud? Debajo de él está Marcelo Ebrard. ¿En serio? O sea, de verdad. No he visto sus números. O sea, es impresionante. O sea, todos los días sobre un tema. Sí, pero además, sacándolo mal, digo, con todo respeto al rockstar, digo, no es mi amigo, lo hemos criticado acá en Buen Blanco, porque un día dice una cosa, el día siguiente te dice otra, y luego te la vuelve a cambiar y habla de términos científicos, como te dijeron hace algunos momentos. Pero a eso me refiero, ¿no? Entonces, sí está complicado el panorama, yo creo que para todos los partidos políticos, porque sigue siendo en Morena una fuerza grande. Ahí veo, y te lo digo en serio con toda igual sentatez, mi fortaleza. Por eso decidí igual, y por eso digo que estaría capaz de dejar el Senado para venir a la alcaldía. Porque creo que mi perfil de político, digo, ahora el loco en boca propia es vituperio, pero estamos en entrevista, y lo creo de corazón, mi perfil es conciliador. Entonces, es de buscar juntar a todos. Digo, cuando... Pero nunca has sido de confrontación. No, no, no. ¿Te lo dices como presidente del Partido Socialista de Estado? No, te he tratado siempre, digo, defiendo mis posturas, defiendo mis visiones, y... Y eres un hueso duro de rebelde. Y no soy de atacar. Eres perjo. No soy de atacar. Cuando me atacan, ataco también, o sea, porque pues digo, no me dejo. Tienes que defender. Me tengo que defender, pero sí trato de que esa sea la última de las estrategias. Creo que la plática, el trabajo político, el manejo de los consensos es lo que nos va a llevar a cambiar al país. No creo que ningún político, nadie que se mete en esto, quiera chingar al país. Eso yo no lo creo. Como un día luego, Peña. Nadie se levanta. Hoy voy a hacer... ¿Qué pasa? Hay cosas que uno cree que a veces no son estrategias correctas y que funcionan mal. Por eso es igual de, como decíamos en el grupo, es igual de corrupto. No el que no roba, el que no tiene capacidad. Para un puesto, porque haces muchas cosas. Y hoy me creo en mi mejor momento para este tema de cómo está la sociedad enfrentada en todo México y en Yucatán también, desgraciadamente. Poder ser yo ese factor de unión, la verdad. Y ese creo que es mi fortaleza más grande. Y digo, pero a ver qué pasa, y no me aferro, y no me voy a pelear, y voy a ver que las cosas se van. Tienes tus metas claras y lo que te sigue es eso. ¿Vas a buscarlo? Voy a buscarlo. Todo esto cambió. El COVID todo esto cambió. No, o sea, hay que ver qué pasa. Y obviamente hablar con los actores de Yucatán, ver cómo ayudarlos a todos. Opción B en un momento, ¿sabes qué? No, me queda el 24. No pasa nada. Sigo en el lamento de... Sigo viendo lo de la comida chatarra. Chatarra. Seguimos reforzando el tema, seguimos viendo fortalecer todo este rollo para cuidar a nuestros niños y jóvenes de México. Oye, Raúl, muchas gracias. La verdad es que padre la charla contigo porque así, yo creo que así debería ser, ¿no? No soy así. Y muchos, cuando los políticos los coachean, los famosos asesores. Consultores. Consultores. Porque hoy cualquiera es consultorio, digo con todo respeto a muchos de mis amigos, acabamos de terminar una maestría en comunicación organizacional. Y me encontré una persona y me decía, es que yo soy consultorio. ¿Cómo? ¿No? O sea, pues estaba en tal lugar, me despidió y puse una consultorio. O sea, las consultorios son muy buenas para temas de coyuntura, de estrategia, de lo que pasa a nivel nacional, o sea, o a nivel estatal. Pero yo sí no creo en el tema de tu esencia. ¿Qué te cambia? Pule tu esencia. Ayúdame. Pues sí tengo, también me voy a decir que no tengo. Sí, sí, sí. Hay gente que me ayuda, claro. Yo sabía que conozco a uno que es amigo. No, sí, sí, me ayudan. Pero, o sea, lo que permite... Oye, Raúl, tienes que usar calcetines. Ya tengo calcetines. En la sesión tienes que usar calcetines. Yo no traje, yo no traje calcetines. Hay un calorazo en Yucatán. Pero además tiene chancletas, o sea. No, no. Ya no, estás quemado, que no hay una toma así. Aquí te loco mucho suyo. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. No, sin lo que queremos... Hay calor, es comerse. Nunca salimos, estamos de las primeras salidas. Además de Quintarruz estas. Entonces, está bien, ¿no? Pero es muy difícil de entender, porque tenemos armado a un político de una manera diferente. Tiene que ser un ser casi perfecto. Claro. Padre de familia. No puede ser divorciado, no toma los tragos, no lo ves en una cantina. Y cuando lo ves fuera de ese halo, por decirlo de alguna manera, decimos, ¿sabes qué? Ese, mal por Raúl, ¿no? Sí. Estaba en un catamarán y estaba echándose los tragos. Digo, algo. Necesitábamos tomar. Pues, ¿lo hubieras hecho? ¿Vieras tomando? Creo que tomé dos cervezas en el catamarán ese. Oye, la verdad es que un día me dice, es que estás con tus amigos tomando. Te juro, vieja, que no estaba bebiendo. La siguiente vez, cuando sí estabas, sí, sí estabas tomando los tragos. Y me tomé un café. No, te lo diría. No, o sea, era domingo, literal. Me tomé dos cervezas. Había niños. O sea, está bien, no pasa nada. Bueno, es que de todos los te van a criticar. Claro. Salís a repartir cubrebocas en gel con ropa. Y te criticamos allá. Yo te critiqué, yo dije. Yo dije, ¿qué es? ¿Cómo con ropa? Y además no llegaron aquí los cubrebocas. Está muy bonito. Fue el primero que repartió geles, ¿eh? Ya todo el mundo lo está haciendo. Fue el primero. Y ahí está todo el mundo. Y fue el primero en poder cubrebocas también. Pero bueno, me encanta que me sigan. Oye, pero además es verdad eso, ¿eh? O sea, es cierto. O sea, criticabas cuando llegabas con tus geles, con tu nombre. Y luego hiciste un concurso en tus redes. Sí, claro. Y las muchachas iban a buscar el cubrebocas. Pero eso no tenía mi nombre. A ver, eran diseños y todo. Estaban padres. Estaban padres. Funcionó bien, ¿eh? Pero te llamaron la atención igual. Sí, funcionó bien. No, la verdad, te digo, la realidad, no hay dinero que ver. Ya no tenían, podía hacer más cubrebocas. Pero bueno, ahí estuvo. Y ayudamos en lo que pudimos. Oye, Raúl, pues vamos a esperar que pase un poquito más el tiempo a ver qué pasa. Y te seguiremos. Gracias, gracias. Te vamos a seguir por dos razones. Una, porque nos vas a volver fitness. Dejaremos de comer botana. Yo no puedo pensar. No, hay botana. Hay botana. Comer un pollo, por ejemplo, voy al chat comercial de lo que comimos antes. Un pollo brujo, por ejemplo. Es muy bueno. Sin una papa. Papita de sabritas. Papita de sabritas. Pero, a ver, se puede hacer de camote buenísimo. No, no. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer en vez de frites con aceite, hay freidoras de aire. Se puede hacer muchas cosas. Raúl. Es nada más, se puede hacer bien y no pierde el sabor. No me digas. No pierde el sabor. Nunca. Lo he hecho, te lo digo así. No, 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 no. A ver, no. Tú, porque ya te volviste fitness, estás corriendo, se está volviendo fifí, además. Siempre he hecho ejercicio, he hecho ejercicio desde que tengo, desde niño. Sí, sí, pero bueno. Ahorita a lo mejor, como ya bajé más por el tema de la comida. Ahora ya no come grasas, ya. Imagínate. Nosotros le vamos a invitar, por ejemplo, a comer un chocolón. ¿Lo hubiese comido? ¿Lo hubiese comido los ajos? Lo evito. Chocolón. Imagínate el chocolón. No es que no lo coma. Es que el pan lo como mucho. Tienes que comer el pan, porque no podías comer. Todos los días. No es que no lo coma. No, a ver, lo evito. A ver, si tú me evites un chocolón, me lo como. Me encanta. O sea, pero trato de evitarlo. ¿Estás diciendo una cosa? Hasta tiene más placer cuando lo comes. No. No me comí una torta y cochinita sin buen. Y como me, hace como un mes, pasé ahí, voy a hacer un comercial también ahí por el TEC. En las torres que me encantan. Sí, como nos, que están cerca de sí. Sí, sí, claro. Estaba la colota y paré. Me comí dos, me las tomé. O sea, me las comí en un segundo porque estaba muy... Pero con una coca. No. No, si te la tomaste con agua, no, no me digas, no me mientas. Creo que te voy a coca la leche. Ah, claro. Que fue la vuelta y te voy a coca la leche también. No me acuerdo qué tomé, pero el cochito sí la tomé. No, que una cerveza me tomé. Capaz. Pero sí, pero me supo deliciosa. Hace mucho que no la comía, la verdad. Y también eso te da gusto. O sea, a veces lo evitas y te gusta. O sea, hay que saberlo y distribuir todo en la vida. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los gordos como yo, que... ¿Ni estás gordo? Sí, sí, 75 kilos. Ya que comemos en el interior del estado, pues la verdad yo no, no sé, no pienso mi vida sin un frijol con puerco los lunes. Por ejemplo, hoy, ¿no? O no, no pienso mi vida sin una cochinita los domingos. Qué rico, sí, 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 sí. Vamos a intentarlo. Prometo que vamos a intentar seguir los pasos de Raúl. Digo, si fuera senador sería genial, si fuera diputado federal y candidato a la alcaldía. Pero lo voy a seguir por la parte de la alimentación. Y diría, vamos a seguir por dos razones. Una, por la cuestión de cómo va la iniciativa, que todavía falta mucho cabildo y lo demás. Y dos, pues a ver cómo va la cuestión política. No, sobre todo para ver la reacción, qué puede ocurrir, ¿no? Estamos pensando en el positivo que llegue. Y si no, pues a ver también cuál sería la reacción. Te lo agradezco mucho y aquí estoy a tus órdenes. Oye, pues seguimos. Gracias, Raúl. Gracias, gracias. Y ya más adelante, ojalá cuando esto acabe, podamos entrar al senador y tomar una cerveza. Sin duda. Aquí, en Isamal, en Ticuna. Entonces tú me digas, después de una carrera, ¿te traerás que ibas? Qué buenísimo. Sí, ya no hay, o sea, ya ninguna carrera, absolutamente ninguna. ¿Hasta cuándo, gracias? Hasta abril 28, al menos el medio maratón del medio maratón de Isamal. Acaban de anunciar hace algunos días el medio maratón en octubre de Guadalajalientes, que metía 5 mil, 4 mil, que no creo que se vaya a hacer. Lo van a hacer, sí lo van a hacer. Ayer, aunque sí, tendrán mil corredores nomás. Y ojalá que no pase nada mal. Con el coronavirus, de verdad, como dice Raúl, no es algo que se sepa, no es algo que se pueda copiar. Es nuevo y la verdad, creo que no vale la pena arriesgar tantas personas o ir a correr un maratón, un medio maratón, con la posibilidad de que te contagies. Sí, es complicado. Pero hay que ver cómo reinventarnos también todo para no acabar las actividades. Ya buscaremos la manera de platicar de nuevo con el senador. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, haré, puch, mi tomate y el puerco. De verdad, lo juro que lo voy a hacer. Y sí, la verdad es que también quisiera tomar una cerveza, pero ya lo sé que no hay. Espero que nuestro borrador ya nos dé chance de comprar, pongan un horario restringido. ¿Cuántas menos días? Así es, velo por la noche. No, es antes del 17 de septiembre, aunque se va a cambiar. Yo creo que, yo espero, yo espero que los... A la fecha que estamos, ya está. Sí, pues sí, ojalá. Nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.